Y ahora tenemos un vecino, un vecino de Maipú, si bien tenemos cantores locales y sonales, en esta oportunidad me toca presentar a alguien que es de esta localidad y realmente muy apasionado con lo que hace, hace mucho que siempre ha estado aquí en este escenario, en las noches de Peñas y Cantores y bueno, hoy lo volvemos a presentar, a tener y nos va a estar deleitando con un folclore espectacular, así que vamos a presentar al señor Pelusa Prome. ¡Hola Che! La vi bajar por el río, toda vestida de abril, y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. No quise hablarles a tarde, era una tarde de adiós, y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. ¿Por qué marcaré el destino a fuego en la cerrazón? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si a la que falta... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!